Te llevaré conmigo A donde vaya, vivirás en mis tardes De soledad, y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa, y vendrás como brisa En mi amargo penal, y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa, como buscan la saber La ribera del mar Yo sé que a donde vaya, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós Yo sé, yo sé que a donde vaya, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós Yo sé que a donde vaya, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós 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 Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Gracias.